Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante, bastante bien. Hoy es 3 de octubre del 2023. Son las 5 con 38 minutos de la mañana. Y me tuve que hacer una pequeña investigación. Recuerden que cuando ya hacemos una investigación soy docente, es porque viene algo chulo. Es porque viene algo con argumentos. Es porque viene algo que realmente revisé. ¿Ok? Bueno, resulta, les voy a platicar esta historia. Porque ya el doctor Ángel Díaz Barriga ya no está trabajando para la SEP. Y entonces, cuando ya no trabajas para la SEP, ya eres más libre de decir lo que piensas, lo que crees. Y realmente, pues decirle a todos los demás, esto estuvo sucediendo, esto pasó. Considero yo que el tema de la chuleta, hablando un poquito de dinero, cuando realmente tu patrón, en este caso la SEP, te está pagando, como que tratas un poquito de no dejarlo mal parado, ¿no? No dejar mal parado a tu jefe, en especial si la está regando. Pero una vez que tu jefe te dice, hasta aquí acabó tu contrato, te sales de ahí y tú tienes, pues, esa oportunidad de seguir expresándote, lo vas a hacer. Y esto acaba de suceder con el doctor Ángel Díaz Barriga. Bueno, les platico en qué consistió y qué está sucediendo. El doctor tuvo una conferencia magistral el pasado 30 de septiembre. En esta conferencia se dio en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y en unión con el Centro de Investigación Educativa, CIEUACS. En el marco del Congreso Internacional de Educación Curriculum 2023 y la conferencia se llamaba Entramados en las Reformas Curriculares de la Educación Básica y la Educación Superior. El ponente fue el doctor, repito, Ángel Díaz Barriga. Dura alrededor de una hora y media. Y dentro de esta hora y media nos abra tanto de los cambios del currículum que se tienen en Educación Básica, esta reforma educativa que tenemos y los cambios que se están haciendo en las universidades, en especial en la universidad que él tiene, que es el Centro de Investigación. Bueno, hasta ahí, sin bronca. El detalle es que dentro de esta hora y media pues menciona algunas cositas que pues atraparon mi atención y hay una frase en especial que es la que les pongo como título del video donde básicamente el doctor Díaz Barriga nos dice que los docentes tienen que dar tiempo extra, ¿no? Debemos de reunirnos a las 10 de la noche por Zoom, por Meet para poder entender este modelo educativo, para poder hacer estas articulaciones del modelo educativo. Algo que me pareció a mí una completa locura porque lo que se debería de pedir primero es que realmente exista una actualización a los docentes que no ha existido y yo creo que al doctor Díaz Barriga le hace falta regresar al origen y recordar estos elementos de esta reforma educativa que él propuso que es la lectura de la realidad. Para poder tener esta lectura de la realidad pues conoce a tus maestros que el doctor desde hace tiempo ya sabía la situación que viven los docentes de este país porque nos defendió de la mal llamada reforma educativa. Pero ¿por qué ahora que sí ya se está implementando un poquito lo que él propuso? ¿Por qué razón ya no nos defiende como antes? Al contrario, nos pide que demos más tiempo tiempo que no nos deben de pagar así tal cual lo menciona, ¿eh? Este tiempo no se les debe de pagar porque es parte casi casi de su ética de ese amor a la camiseta de ese amor al arte. Por favor, creo que de todas las profesiones la peor pagada, una de las peores pagadas es ser docente, ser profesor como para que ahorita nos diga estos aspectos. Aquí no cuadra doctor Díaz Barriga creo que tendría que volver a checar ahí lo que está mencionando y pues cambiar o hacer un cambio en su discurso porque eso sí, y ustedes lo vieron cuando yo le hice las preguntas y al lado estaba la secretaria de Educación cuando él respondía trataba de voltear a ver a la secretaria para decir espero no regarla, ¿no? Espero no regarla para no dejarla en ridículo espero no regarla porque ustedes nos pusieron muchas trabas donde aquí sí lo dice ¿por qué no lo decía ahí? Es que mira ahí había dinero de por medio ¿estamos de acuerdo? He aprendido en estos 13 años que llevo en el magisterio que la educación es un negociazo es un negocio muy grande por eso es que de pronto se dan o se abren más escuelas privadas porque si lo sabes llevar es un negocio muy lucrativo hay un negocio en el tema de alumnos hay un negocio en el tema de capacitación hay un negocio en el tema de venta de planeaciones hay un negocio en venta de proyectos en venta de material didáctico es un gran negocio para quien tiene la mirada fija y lo sabe capitalizar y seamos claros, ¿eh? también los investigadores lo saben ahí lo voy a dejar bueno, les platico rápidamente entonces esta conferencia dura hora y media hay varios puntos que me gustaría mostrarles pero antes sí tener este pequeño análisis adicional que tengo aquí el doctor Ángel Díaz Barriga mira, si ustedes buscan esta página que es una página de él resulta que su nombre real no es Ángel Díaz Barriga lo digo porque nos va a servir para saber que estuvo trabajando en SEP su nombre completo es Ángel Rogelio Díaz Barriga Casales ese es el nombre completo del investigador emérito del doctor Vientos porque esto es importante primero por eso te digo que tendremos que analizar más allá de lo que ven nuestros ojos primero esta conferencia que está dando es del Centro de Investigación Educativo entré a su página y miren quién es el coordinador el doctor Ángel Rogelio Díaz Barriga aquí sí usa su nombre completo no el que usa para las conferencias ¿por qué razón? porque parte de sus funciones es dirigir y dar seguimiento a las actividades de aprendizaje de los estudiantes en los diferentes puestos de aprendizaje con los que cuenta la empresa así lo maneja una página participar en la elaboración del plan de rotación de puestos de aprendizaje coordinar y supervisar la selección de los estudiantes él está impulsando pues una maestría un doctorado temas de investigación ¿no? de hecho aquí se le llamaba seminario de integración de la praxis profesional y al final yo creo que hay un negocio que se tiene que pagar ¿no? hay una vinculación además con el estado de Tlaxcala ahora imagínate tener en tu universidad a un doctor que participó en la creación del nuevo modelo educativo pues por supuesto que va a tener más renombre ¿no? si tú te inscribes pues te va a actualizar el mero bueno el que sabe perfectamente las bases de la nueva escuela mexicana el que conoce de qué se trata este asunto y el que te va a ayudar a alcanzar pues las metas que pide la SEP bueno ahí está el primer asunto el segundo asunto ¿cómo sabemos que estuvo trabajando en SEP? nos vamos a la declaración patrimonial que por cierto no hizo su declaración patrimonial la de modificación el doctor Díaz Barriga tenemos la inicial esta inicial la tenemos con fecha 24 de mayo del 2021 es el brinco que tiene porque ya estuvo con SEP miren esto en 2014 aquí está una declaración patrimonial en 2014 y de aquí se tiene la de el 2021 yo creo que debería estar desde antes porque si estuvo participando en el modelo no fue desde el 2021 fue un poquito antes bueno aquí en la inicial menciona aquí en su en el tema de los ingresos dice renumeración mensual neta del declarante por su cargo público concepto de sueldos honorarios compensaciones bonos y otras prestaciones el salario que tiene aquí es de 48 mil 209 pesos eso es lo que estaban pagándole por su cargo público los otros 90 mil son su pago por ser investigador aquí menciona que gana 90 mil 672 esos 90 mil menciona aquí que son por ser investigador wow que bueno paga la investigación educativa ahí les encargo que se pongan a estudiar maestras y maestros bueno aquí tenemos parte de el pago esto fue la declaración inicial en la declaración final igual de Díaz Barriga Casales Ángel Rogelio por eso es el nombre completo para que vean que si es el doctor Díaz Barriga terminó cobrando por todo el año 480 mil pesos que si lo dividimos en 12 meses son como 40 mil pesos algo que aquí no cuadra yo creo que nada más lo llenó por llenar porque al final es la declaración final la declaración de modificación no la subió y hubiera estado muy bien que nos la compartieran para ver cuánto estuvo ganando el doctor Díaz Barriga y aquí menciona que él era asesor de la subsecretaria de educación básica en temas de educación esa era la función principal del doctor Díaz Barriga y por la cual cobraba este salario creo yo y me lo y lo he visto cuando ya tienes un salario donde ya más bien la parte económica no te preocupa en la parte educativa puedes hacer muchas muchas cosas y un ejemplo claro es una página de Facebook que ustedes han de conocer de un compañero maestro que adorna muy bonito su salón que de pronto pone cosas bien interesantes de Mario o pone un dinosaurio que saca humo o tiene un proyector ustedes lo conocen bueno él por el trabajo que tienen redes sociales pues ya puede utilizar parte de ese dinero para darlo a su tema a su salón a sus alumnos porque él pone de su salario él ya no le interesa o ya no piensa mucho en tener un salario para lograr dárselo a sus hijos para lograr salir de la renta para lograr cubrir las deudas que se tienen como docente cuando tú ya no piensas en el dinero y el dinero es una situación que te ayuda al contrario creo que hasta te dan ganas de darle un poquito más a tus estudiantes y muchos docentes lo hacen a lo mejor no ganan lo suficiente pero el día del niño híjoles hasta gastan y ponen mucho de su bolsa para que les vaya muy bien a sus estudiantes cierto o falso es ahí cuando yo creo que ya el pensamiento cambia bueno pues el doctor Díaz Barriga en esta conferencia le tira la CEP le tira mejor Edu y le tira a los maestros básicamente vámonos parte por parte te voy a dejar al final el tema de los maestros vámonos con lo que le dice a mejor Edu ok vamos a poner ese fragmento para que ustedes lo escuchen mejor Edu y lo tengo que decir con todo el dolor de mi alma porque es una de las propuestas de cambio de este gobierno lo que hacemos mejor Edu es llamar evaluación diagnóstico formativa a lo que antes llamábamos exámenes de conocimientos no hay un cambio vean el informe de mejor Edu de hace 15 días y no hay un cambio profundo en la concepción se le ha recomendado a mejor Edu yo diría yo le he recomendado a mejor Edu que si quiere seguir trabajando exámenes por materias que por lo menos le informe a cada escuela cuál es el resultado de sus alumnos si quiere que sea formativa si quiere que los maestros de la escuela Benito Juárez o de la escuela fulano puedan reflexionar sobre qué está pasando con sus estudiantes hoy la tecnología computacional con la que se aplican los exámenes podría dar el reporte por escuela nos dieron el reporte nacional que en estricto sentido no cambia en forma más que en palabras hoy decimos diagnóstico formativa yo no sé si las palabras hacen al contenido porque yo no sé si los colegas de mejor Edu alcanzan a entender que la evaluación como disciplina y no sólo como práctica como disciplina también tiene escuelas de pensamiento y que tenemos que empezar a estudiar esas escuelas de pensamiento que no podemos dejar que sea la OCDE en su documento ahorita no lo traigo en la cabeza que es los conceptos de evaluación de la docencia me parece que en 20 o 21 países o sea no podemos dejar que sean los organismos internacionales los que nos sigan pautando algo que nuestras realidades están reclamando y me refiero aquí México América Latina que nuestras realidades nos están demandando que veamos desde otra perspectiva básicamente le dijo que la mejor Edu no sirve lo que están haciendo es más de lo mismo cosas que siguen repitiéndose del pasado casi casi entonces ahí un gran rocazo para mejor Edu bueno en este segundo fragmento el doctor Díaz Barriga ahora sí despotrica con la CEP básicamente dijo no nos dejaron participar y en donde nos dejaron participar porque nos pidieron documentos que fue el acuerdo de evaluación pues ni nos tomaron en cuenta o sea casi casi sobre el acuerdo de evaluación dice que no hicieron los cambios que se necesitaban para esta nueva escuela mexicana vamos a escucharlo de su ronco pecho si logramos y debo reconocer que aceptaran que el consejo técnico escolar no podía seguir funcionando como estaba funcionando pero al mismo tiempo no logramos que nos dejaran pensar el consejo técnico de acuerdo a las necesidades del proyecto curricular hay un juego ahí de contradicción muy interesante y hay otros temas en los que sencillamente no nos dejaron participar a nivel nacional como es formación docente como es el acuerdo de evaluación que acaba de aparecer donde les puedo decir cuando se los envía a mis compañeros una compañera me contestó no lo voy a leer porque no tengo ganas de llorar porque nos lo habían pedido nos habían pedido que hiciéramos borradores entregamos borradores articulados al plan de estudios y de repente descubrimos otra cosa o sea nos enfrentamos también y yo a veces he dicho a un monstruo atrás de la autoridad educativa que no nos permite incidir como consideráramos en todos los elementos que tendríamos que trabajar lo he dicho yo muchas veces en especial en consejo técnico nacional el modelo educativo la nueva escuela mexicana murió o sea falleció nos entregaron una escuela mexicana que en su origen era muy muy interesante muy importante pero que poco a poco por este monstruo que dice el doctor Díaz Barriga que existe en la SEP y ustedes saben que si existe este monstruo le fue quitando piezas no piezas de vida y entonces también lo ha mencionado Marza Arriaga a los docentes cuando no los actualizas cuando no los capacitas cuando no hay un acompañamiento real pues les entregas un modelo educativo que está a punto de fallecer no que está dando sus últimas está dando sus últimas así nos llegó a los directivos a los supervisores a los docentes y nunca hubo un acompañamiento para tratar de resucitarlo no existió y entonces así nos entregan este modelo educativo esta nueva escuela mexicana murió desde que nos la entregaron que hemos hecho los docentes ah porque esto está interesante el docente lo que ha hecho es tratar de revivir algo que ya falleció y entonces el maestro que es muy hábil porque eso siempre debemos de aplaudirlo la habilidad que tienen los docentes empezaron a armar un Frankenstein empezaron a ver y decir a ver miren del programa 2011 del programa 2017 me sirve esto hay unos que dicen yo todavía quiero comprar planeaciones y entonces empezamos a retomar cosas viejas viejas pasadas cosas que nos sirvieron y empezamos a darle vida a este y si los proyectos ya los habíamos trabajado y lo hemos trabajado en preescolar y más o menos pero no sé qué pero modelos anteriores y empezamos a resucitar a una nueva escuela mexicana pero armándola con partes de otros elementos entonces tenemos una nueva escuela mexicana que es un zombie es un Frankenstein si lo quieren ver así pero es y se mantiene viva o se mantiene con esta situación de situación de vivo porque el docente lo ha mantenido vivo de esa manera claro y la C podría decir es que están en su autonomía al menos en los otros modelos educativos mínimo mínimo nos capacitaban algo lo que nos han dado en el consejo técnico no ha servido para realmente como nos tenían o como era la esencia de la nueva escuela mexicana mantenerla y lo estamos viviendo hay lugares donde no han llegado los libros de texto Estado de México les dicen no puedes usar los libros de texto si los usas habrá una multa el consejo técnico nos llegan materiales que son útiles y los dice Díaz Barriga pero que estos materiales tenían que haber llegado desde la semana intensiva o sea esto es incoherente pero como ya se va este sexenio pues nos tienen que aventar toda la carne al asador básicamente por eso digo y lo vuelvo a repetir la nueva escuela mexicana está viva este Frankenstein está vivo este zombie está vivo gracias a los docentes y a que más o menos han intentado armarle con poco apoyo que se les dado por parte de las autoridades que quede claro pero aquí se observa y Díaz Barriga lo menciona que dentro de la SEP hay un monstruo que no permite que desde arriba se articulen las cosas nos piden trabajar en comunidad nos piden generar la interdisciplina pero ellos como figuras educativas no se ponen de acuerdo aquí ya le tiraron a Mejor Edu ya tiró el acuerdo de evaluación ya mencionó lo de los consejos técnicos escolares se viene cambio pero no el cambio que realmente se necesita y ustedes van a decir nada más fue una vez la que le tiró a la autoridad educativa pues no hay un segundo momento escuchen este pequeño fragmento entiendo que las entidades federativas están dando respuestas distintas ante esta necesidad del magisterio lamento y si lo digo que la autoridad educativa nacional no esté gestando un proceso de apoyo como el que se requeriría aquí hacía referencia de que para realmente observar cómo se iba modificando este programa y este plan de estudios tenía que haber una observación por parte de quienes armaron este plan y programas y la CEP le dijo no mira ya ya que vaya fluyendo ya se encargará el siguiente sexenio casi casi o sea la autoridad ya miren les vale completamente lo hemos mencionado muchas veces aquí a la autoridad le vale queso la educación o sea lo hacen porque lo tienen que hacer pero no han puesto en el puesto no han colocado más bien en el puesto alguien que realmente se preocupe por lo que está viviendo el país bueno y lo que les decía hay material que si sirve que nos han dado actualmente en los consejos técnicos parte de la autoridad pero que no llegó a tiempo si sirve el material pero no llegó en el momento en el que tenía que haber llegado esta nueva escuela mexicana solamente es ir sacando lo que se tiene al vapor y realmente no darle un seguimiento claro hacia el magisterio el doctor Díaz Barriga también hace mención de este detalle y entonces aquí tenemos por una parte el plan de estudios que apareció en el diario oficial me voy a ir a la parte de abajo y lo que fue el consejo técnico de ayer lo que fue el consejo técnico de ayer donde la Secretaría de Educación Pública como autoridad educativa y aquí debo reconocer que estos documentos los está haciendo de manera adecuada por ejemplo análisis de correspondencia de los programas sintéticos y los libros de texto gratuito fases 3, 4 y 5 es un texto fundamental este precisiones sobre los libros de texto que los podía haber denominado este fe de ratas de los libros de texto posibilidad de uso de los libros de texto gratuito en la fase 3 posibilidad de uso de los libros de texto gratuito en secundaria ¿saben qué pasa? que no le estamos haciendo caso a estos documentos estos documentos yo los guardo en mi computadora yo los tengo presentes porque son documentos de estudio y porque son documentos con los que podemos orientar colaborar acompañar a los colegas docentes de educación básica y arriba coloqué el acuerdo de que establece el plan de estudios lamento que la SEP no haya publicado el plan de estudios de veras lo lamento porque los maestros tendríamos que tener el plan de estudios impreso y estos documentos también tendríamos que tener los impresos si queremos poderlo subrayar poder de alguna forma comparar uno con otro todos tenemos nuestro sistema de lectura algunos ponemos pestañitas algunos doblamos la hoja o sea el otro día que fui a la UAM Xochimilco precisamente a una conferencia de repente una persona llevaba el plan de estudios encuadernado y me acerco y le digo que la SEP ya lo publicó y me dice no maestro yo lo imprimí y me lo mandé encuadernar en pasta dura y yo digo bueno este es que esto es una tarea que institucionalmente se tendría que hacer y el que los tenía ahí para decirles cómo se tenían que hacer las cosas no se los dijo el doctor ¿por qué razón? porque en ese momento no podía y ahora que ya está fuera ya lo hace estos cambios de pensamiento que se tienen son lo que a veces molesta ¿no? porque si tienes ahí a la autoridad hazlo y si no pues visibilízala cuando no está haciendo bien las cosas y no tiempo después cuando ya se la están aplicando a las maestras y a los maestros el pensamiento del doctor Díaz Barriga que se tenía un poquito antes porque al final pues queda sé que ha cambiado sé que tiene que cambiar porque todos estamos en evolución constante pero lo que pensaba antes era muy distinto a lo que está sucediendo actualmente con el modelo educativo claro antes no colaboró en el modelo educativo ahora sí escuchen este fragmento que encontré de una charla una conferencia que él dio o más bien la entrevista después de la conferencia está publicada el 26 de julio del 2017 se llamaba la reforma educativa un proceso caótico de Ángel Díaz Barriga y solamente quiero que escuchemos este pequeño fragmento porque pues lo estamos viviendo actualmente maestras y maestros estos estudiantes México se caracteriza por hacer reformas entonces ya concluyó la reforma ya hizo todo un esfuerzo por capacitar a los maestros por orientar el trabajo por la reforma y ahora nos dicen ¿saben qué? ahí les va el nuevo proyecto curricular revísenlo no sé si me explico o sea en vez de ver esa reforma permitió mejores aprendizajes qué dificultades de aprendizaje tienen los estudiantes realmente hacer un diagnóstico una evaluación una evaluación de lo que está haciendo el propio estado claro en vez de eso nos dicen ¿saben qué? olvídense ya un poquito de aquella y ahora empecemos a pensar en lo que viene en la nueva reforma que además este sexenio la va a dejar trunca sí porque no concluye está muy atrasado en este modelo justamente lo estás diciendo cómo se ha atrasado y cómo hay muy poco tiempo para analizarlo y se va a implementar el último año se va a implementar quién sabe qué el último año quién sabe qué y después esperemos que el siguiente presidente de la república le interese y la haga suya o le dé carpetazo y ya lo desconozca o diga yo pienso que hay que hacer una reforma de la reforma para reformar perdón por la cacofonía pero en realidad pero eso sucede en este país cada seis años México se caracteriza por hacer reformas y esta reforma la está impulsando el doctor Díaz Barriga ni siquiera dejamos que respirara que más o menos saliera la reforma del Peña Nieto de 2017 donde existió capacitación donde aunque trató tratando de hacer cursos en línea no sobrevivió y entonces nos meten en una nueva escuela mexicana que tampoco tiene bases coherentes ¿no? ya lo mencioné y entonces sáquenla ya ahorita para todos y ya veremos si la próxima presidenta o presidente que llega no le da carpetazo o hace la reforma de la reforma de la reforma vean las palabras del doctor cuando no eres parte del equipo pero cuando eres parte del equipo tiene que cambiar radicalmente ¿verdad? ahí ya no puedes cuestionar al momento sino hasta que sales y ni siquiera puedes decirlo al 100% porque tú eres parte de quien organizó todo esto vamos a cerrar con la peor frase que dio en esta conferencia bueno voy a cerrar con dos elementos la primera es la frase que es incoherente que menciona el doctor Díaz Barriga ok voy a tomar diferentes cachitos de la conferencia porque al final se complementa vamos a empezar con este primer momento que pide a los docentes y a los investigadores a trabajar a las 10 de la noche pero en ambas propuestas hay la idea de que los docentes tenemos que trabajar de manera colegiada en el consejo técnico o en el trabajo que estamos pidiendo a los docentes del primer semestre con el que estamos iniciando la reforma en la universidad para que tengan algún espacio no necesariamente tiene que ser físico hoy podemos pensar en las tecnologías y los docentes podrían reunirse a las 10 de la noche a través de MIT o a través de otra opción para ver cómo se articulan las materias les llamamos unidades de aprendizaje pero son las materias con el problema que se eligió para el seminario de integración de la praxis profesional conste en este primer mensaje no va dirigido tal cual a los docentes frente a grupo va dirigido a aquellos que están en este en este seminario de integración ok a ellos les dice reúnanse a las 10 de la noche para que empiecen ustedes a hacer esta vinculación pero más adelante si pide o si invita a que los docentes nos conectemos vean el segundo momento pero también invito a los colegas docentes a que busquemos si por MIT si por Zoom podemos encontrar alguna forma en que logremos esta articulación entre las disciplinas que están cerca y en las que el plan de estudios define que los docentes se pongan de acuerdo o que se pongan de acuerdo por lo menos en la realización de un proyecto o de una parte de un proyecto sé que es un esfuerzo extra me van a decir y quién nos paga esas horas de trabajo no nadie nos las paga las necesitamos por la responsabilidad ética que tenemos frente a nuestros estudiantes sé que es un proyecto de alta exigencia pero no puedo decir que no este estemos trabajando en ello yo creo que aquí está el error más grande del doctor Díaz Barriga o sea nos pide que nosotros sí a ver y lo entiendo y lo entiendo porque no tenemos el tiempo suficiente dentro de la escuela pero entonces ¿por qué no se gestionan momentos para trabajar esto? ¿por qué otra vez porque en algunos estados si dentro de este calendario escolar se pide que el mínimo de días trabajados sean 185 y el máximo 200 días ¿por qué algunos sí pueden hacer la adecuación a 185 días y que estos 5 días adicionales se utilicen y se dé el tiempo para que los docentes encuentren esa vinculación? ¿por qué tienes que pedirle a un docente que es madre soltera a lo mejor que tiene un doble trabajo que como antes pensaba el doctor Díaz Barriga brinca de una escuela a otra llegue todavía a las 10 de la noche se conecten sub o vía whatsapp y que busquen y trabajen en esta vinculación de la nueva escuela mexicana si la propia CEP no va a dar los momentos para hacerlo ¿por qué le vas a exigir al docente ah espérame es que se tiene que poner la camiseta mientras que el tiempo en la escuela se administra para la carga administrativa el tiempo académico tiene que ser fuera de tu horario laboral ya lo hacemos porque también lo dice en esta conferencia pero imagínense dar ese adicional sin que te lo paguen maestra y maestro porque tú ya ganas nada más falta que dijera tú ya ganas 16 mil pesos al mes ¿cómo que quieres ganar más? eso ya sería abusar vamos al tercer fragmento donde nos dice exactamente lo mismo yo sé que varios docentes van a decir y nos está pidiendo tiempo extra sí la educación siempre nos pide tiempo extra ninguno de nosotros dejamos de llevarnos trabajo a casa dejamos de llevarnos tareas de los estudiantes muchas veces nuestra casa confunde nuestro lugar de trabajo con nuestro lugar de de habitación pero ciertamente que todos saben y yo lo digo muchas veces en público los domingos de 7 de la noche en adelante yo me dedico a preparar la clase que voy a dar el día siguiente porque esta es nuestra vida este es nuestro compromiso no podemos decir que no lo hacemos este y en esto ciertamente que está nada más nuestra visión de qué es lo que queremos con los alumnos y con la educación y eso está correcto eso es sano que nosotros tengamos que llevarnos nuestro trabajo a nuestra casa que le dediquemos ese tiempo que es a la familia a nuestro trabajo en verdad es sano quiero que ustedes me lo digan en el chat por favor porque creo que aquí el doctor Díaz Barriga se equivoca rotundamente yo apoyaría ese elemento que el día domingo agarres tus dos tres horas para hacer la planeación de la semana siempre y cuando se le pague al maestro yo siempre he dicho el docente por ejemplo de preescolar y de primaria se le debería de pagar una hora adicional a la semana ya sin alumnos para que en esa hora se organice adelante un poco el tema de la planeación califica a sus estudiantes ahí porque no se lleve trabajo a casa imagínense que les pagaran una o dos horas adicionales pero en su escuela gustoso lo haríamos porque antes el doctor Díaz Barriga opinó un poquito diferente quiero que escuchen este pequeño fragmento que me encontré donde igual en una conferencia esto si fue una conferencia de la UNAM hace cinco años el 8 de junio del 2018 que opinión tenía cuando un maestro tenía que correr de una escuela a otra escuela no reconocer esto me parece que no se reconoce al mismo tiempo diferencias laborales y cuando hablo de diferencias laborales es el profesor de preescolar y primaria tiene un grupo y por lo tanto tiene un nombramiento podríamos decir de casi tiempo completo o de medio tiempo o de tres cuartos de tiempo o de tiempo completo pero tiene un nombramiento con determinadas características en cambio el docente de secundaria y bachillerato solamente tiene nombramientos por asignatura y la asignatura entonces tú ganaste seis horas o cuatro horas o cinco horas de matemáticas o de química o de biología y eso es seguir manteniendo en el país una docencia en educación media y media superior pauperizada ¿qué quiero decir desde el punto de vista profesional pauperizada? tengo que andar corriendo de una escuela a otra escuela para ir completando lo que yo necesito para poder vivir la lectura de la realidad en ese entonces era muy diferente a la lectura de la realidad que pide ahora el doctor Díaz Barriga en especial para los docentes de secundaria imagínate aquel maestro que tiene que correr de una a otra a otra escuela y todavía llegar a las 10 de la noche ya cansado por el tráfico por los trayectos por lo que quieras porque al final también los alumnos te absorben energía y se tenga que conectar a las 10 de la noche para tratar de entenderle al modelo educativo para hacer un proyecto y al otro día levantarse otra vez 5 o 6 de la mañana para volver a hacer el recorrido incongruencias que se viven en el sistema en fin ese sería el video del día de hoy maestras y maestros este sería el error del doctor Díaz Barriga creo que tuvo una conferencia buena pero híjoles creo que sigue culpando ah pues me faltó de hecho la parte final porque nos sigue culpando a los directivos a los docentes a los supervisores cuando el principal responsable es la autoridad porque si lo menciona si cambiamos las cosas poco a poco si mejoramos los salarios los sueldos bases de los docentes si les empezamos a dar lo mínimo indispensable que necesitan si empezamos a pagarle ese tiempo adicional que otorgan porque él habla mucho de Chile y las reformas de Chile pues también ya cambiaron si le damos eso al docente ahora sí que puedan exigir lo que quieren esta nueva escuela mexicana y que no nos sigan entregando programas que ya fallecieron hasta aquí la información del día de hoy les agradezco por haber visto este video yo creo que próximamente me voy a hacer investigador educativo porque creo que ganan muy bien y bueno ya después voy a participar en una reforma curricular porque a México le encanta hacer reformas cuídense mucho suscríbanse al canal déjenme su punto de vista aquí abajo y si no los vuelvo a ver buenos días buenas tardes buenas noches y buenas madrugadas bye muchas gracias por haber visto este video recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones nada más ve a la campana y ponle todas que no se te olvide darle like al video compartir y dejar algún comentario asimismo te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs y te dejo con las recomendaciones de estos videos cuídate mucho bye